¡Suscríbete al canal! Y como lo dijo mi compañera recién en la última charla, no solo es estar, también es rendir, intentar progresar, buscar el mejor rendimiento posible. Y yo creo que eso es mi objetivo, las cosas van cambiando un poco, van modificándose y eso es parte de ser deportista, va a transformarse. Perfecto, bueno, me imagino que te sentiste bien, te sentiste bien al grupo y ¿qué esperas para adelante? Mira, la verdad que yo creo que mis compañeras han sido súper receptivas, felices también por mi llegada. También el staff, como lo había dicho, yo creo que es una recepción muy grata. Y también yo abrirme a compañeras nuevas, a staff nuevos y yo creo que eso también resulta que pueda ahora en este partido, que sumé muchos minutos, si fui titular, ya poder hacer mi juego, poder hacer el juego que pide el profe. Y yo creo que eso fue, básicamente, no va más allá. Gracias. 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 Gracias.